¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que ya, ahora venimos hasta acá, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos una canachera. Según había otra por atrás, pero estaba cerrado. De pura cagada encontramos otra más, incalculado el pan. Lo bueno es que traigo la herramienta para desmontarla. No, porque si no, empujarla, empujarla. ¿Es de cámara, verdad? Sí. A ver cómo nos va. Estas sí son aventuras. ¿Qué es por Facebook? YouTube. Así que pon la mejor cara para que salgas bien guapo. Bueno, pues resulta que la cámara que traía la llanta de mi moto valió madre. Valió, valió, valió. Entonces, por suerte traigo cámaras. Y bueno, pues ya tuvimos que regresar por la cámara que traigo de la refacción en la moto. Ya la compré. Y vamos de regreso a la vulcanizadora. Chale. No pensé que se hubiera madreado tan feo la cámara. Pero bueno, si no me la debí de haber llevado desde un inicio. Qué tonto fui también. Pero bueno, es mi primera vez que se me poncho una llanta. Entonces, ni modos. Actitud de guapo aquí nada más. Nada más chingón, chingón. Bueno, ya vamos aquí con la pequeña moto. Digo con la pequeña cámara. Al tiro. Vámonos. Lo bueno es que no está tan lejos, en teoría. Unos 10 minutos y ya queda. Me cobró este canijo 50 barotes por montar la llanta y inflarla. Quién iba a pensar que en este viaje iba a pasarme este tipo de cosas. Lo bueno es que tengo aquí amigos, bikers, compañeros bikers, que me están apoyando. Unos cuidando la moto. La novia de aquí, de mi cuate. Y la otra moto también. Mendoza la está cuidando. Bueno. Qué loco. Creo que este viaje va a ser épico. Va a ser genial. Tomás pensé que iniciaría así. Pero bueno. Vamos a montar la llanta y seguimos el viaje. Pues adivinen qué. Ya estamos de nuevo sobre la moto. Nos costó un poquito montar la llanta. Porque, ¿cómo se llama? Se le atoraba una pistecita al ring. Pero, por lo demás. Amor nash. Estuvo buenísimo. Pero bueno. Canijos, mil gracias. Falta el otro. Corazoncito. Mil gracias, mil gracias. Porque. Me hubiera costado un chingo más. Lograrlo. Pero qué excelente. Excelente servicio, Pops. ¡Vámonos! Bueno, pues después de un pequeño refrigerio. Perdón. Continuamos ruta. Pues bueno. Ya después de que tendríamos también una pequeña soleada cambiando la... La este... La llanta. El estrés de andar cargando la llanta de aquí para allá. Uf. Pues ya. Continuamos ruta. Les juro que no pensé que se me fuera a ponchar la llanta. Nunca. Nunca me había pasado. Pero bueno. Se continúa ruta. Que hay un poquito de tráfico. Fácil de esquivar. ¡A verás! Bueno. Ya estamos en Pachuca. Ya nos encontramos con nuestro amigo Marco. Marco Echena. Ya saben. Ya lo han conocido de los otros... De las otras rodadas. Si no, ahorita se los presento. Está fresco Pachuca. Está fresquecito. Está rico saber eso. Traté de preguntar en un lugar de... De... De llantas. A ver si vendían para mi moto. Obvio. No. Pero en el internet busqué llantas para motos. Y dije. A ver si tienen para mi moto. ¿Pero qué crees? No. No tenían. Igual me mandó una vulcanizadora. Pero pues no, no, no. Esto era una vulcanizadora. Lo que me queda es este... O buscar una itálica. O buscar una yamaha. Que me la encuentre en el camino. O buscar un este... Una BMW. No sé. Algo que venda motos. Y ya de ahí... Pues comprarla, ¿no? Porque si no me quiero quedar sin una refacción. No, no es... Me gusta ya tener como que mis cositas... Ya listas. Por cualquier inconveniente. Y más hoy que lo acabo de descubrir que... Que es necesario. Porque se me hizo bastante el paro. Y no me arruinó el viaje. Ya que... De aquí hay que encontrar una cámara. Yo iba a estar más cabrón. O tan solo empujar la moto. Si yo hubiera venido solo. No sé. No sé qué hubiera hecho. Pero bueno. Así son las cosas. Son geniales. Pero bueno. Vamos a continuar la ruta. Y vamos a ver qué es lo que viene en el camino. No. Vámonos. Yeah. Está bonito. Plaza de la Constitución. Vía Huejutla. Órale. Nosotros estamos pasando por Pachuca. Por el centro de Pachuca. Me parece que vamos a entrar por unas buenas curvas. Off-Road. Espero que no romperme toda mi Mauser. La verdad. El centro se veía bastante bonito. Bastante coqueto. He pasado por Pachuca tres veces. Y las tres veces solamente ha sido por... Por los alrededores. Y vamos para el cerro. Quien sabe por dónde nos quiere llevar a este hombre. Pero... Ya Dios diera que todo sea un excelente... Una excelente rodada, ¿no? Cómo ven ustedes. Wow. Dale en Montupachuca. Se ve. Esta parte de Pachuca no la conocía. Y... Está bastante bonito. Una mina. Mina San Juan Pachuca. Traigo un torote. Traigo un torote aquí encima. Digo más bien abajo entre mis piernas. Que aún me cuesta un poquito controlarlo. Una bonita mina. Dirían es este... Es la forma bonita de llegar a... A... A Real del Monte. Dudo un poquito que vayamos a poder acampar. Porque esa nube... Se ve impresionante. Pero bueno. Traemos las cosas y ya se verá. ¿No? Azul. Se ve ultra negra. El camino está genial. Pero... A ver qué show. Qué bonito. Qué bonito. Hay varias casas chingonas, la verdad. Por aquí. Como esta. Miren. Orale. No sé qué sea, pero... Se ve genial. También es por allá. Parque Nacional. El Chico. Parque Ecológico. El Cedral. Parque Ecológico. Ahorita ya pasamos por donde... Según vamos a armar el campamento. Según hay también hay... Este... ¿Cómo se llama? Casas de... Eh... Cabañas, perdón. Pues a ver. A ver qué es lo que nos depara la noche. Porque... Bueno, ya sale el sol. O sea, el clima aquí se ve que es un poquito cambiante. No se decide. El frío sí está bueno. Sin duda. Yo por suerte me traje la chamarra con el térmico. Hace rato sí estaba yo sufriendo un poquito de calor. Pero bueno, la verdad, está genial ahorita que ya no tengo que pararme a ponérselo. Entonces valió la pena un poquito sufrir el frío. Bueno, calorcito allá. Más cercano al pueblo y Tlaxcala porque sí ha sido un poquito de calor. Poquito nada más. Aunque sí estaba de frío, bonito, tranquilo. Pero con la chamarra yo tenía calor. Y ahorita que sí está haciendo frío, frío aquí, yo ya estoy muy templadito. Donde sí estoy sintiendo un poquito de frío es en las manos. Pero todavía no quiero meter los puños. Ah, porque aparte, ¿qué creen? Trae puños calefactables esta cosa. Cosas buenas, ¿no? Cosas malas no me había dado cuenta. Pero la defensa en uno de sus soportes. La defensa inferior está fracturada. Entonces pues tengo que llevarla a reparar. Pero bueno, eso ya será cuando yo mande a arreglar las defensas. Bueno, los soportes para los racks. Bueno, el rack o los soportes para las maletas laterales. Cuando las mande arreglar. Ahí voy a aprovechar eso para acomodarlas bien. Que me solten bien las defensas. Bueno, son detallitos, ¿no? O sea, uno del año, dos. No sé si ya venía así o fue mi culpa de la tirada de la Malinche. No sé. Ah, porque también ya se me acostó un poquito. Una hermosa piedra. Bien, este... Bien equilibrada. Sí, Pedro. No, no. Voy a investigar qué era esa piedra. Espero haberlo grabado. Se supone que ahorita vamos a Aguasca de Ocampo. Ya estuve ahí. Ya estuve ahí también. Por ahí pasé. Y yo recorrí todo esto cuando fui a... Dice la Huasteca Potosina. En mi... Keyway 250. Ah, no. En mi Keyway 200. La K-Light. Ah, qué viejos tiempos. Qué bonito. Por hace mucho tiempo. No pensé que íbamos a venir aquí. Ya se me había olvidado que recorrí muchísimos lugares. Muchos. Qué bonito. Bueno, este joven no sabe que no traigo cámara extra. Nos hizo meternos por un poquito de terrazería y vamos a una que se llama Peña del Aire. Bueno, este parador turístico Peña del Aire tiene un costo de 50 pesos. Y por personal 30. De hecho, si necesito yo como que agarrar más experiencia en off-road. Digo, la moto la tenemos. La tenía también. Hasta me sentía yo creo que tal vez más confiado en la otra, en la Versys. Que en esta. Esta por el peso. Esta se me llega a resbalar. ¡Pum! Al suelo. Pero. Está genial. Que sí. Hay muchos que. De los que sigo. Les encanta hacer este tipo de cosas de off-road. Obvio también se terminan lastimando. Pero bueno. También ellos ya tienen para pagar las cosas. ¿No? Está loco. Yo voy tranquilo. A mí no me presiones. Yo voy a mi paso. Que obvio también la moto hasta te ayuda. Porque con el ABS. Esta la traigo en enduro. Entonces. Hasta se siente diferente el freno. Pero una sí. No. No, no, no. Bueno. Pero sabía lo que venía. ¿No? Sabía lo que me iba a meter. No, no. ¡Gracias! 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 ¿Qué es el consumo local? ¡Como frutas y verduras! ¿Y tus esquites? Ah, no están en unos esquites, ¿no? ¡Sí! Vegetales ¡Vegetales! Ah, sí, tenía pepino Tenía pepino Arrachera con queso o con nopales Con nopales Un taco de arrachera sin nopales Un taco sin arrachera Con queso Con queso ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿A qué se dedica? ¿Qué te pediste? ¿De arrachera? Un taco de arrachera y de coco chico Excelente Bueno, ya salimos de comer aquí En este pequeño lugar Que no sé cómo se llama Y ya vamos camino a El campamento Está como a una hora Más o menos A ver si no nos agarra la lluvia Yo voy lento Yo voy tranquilo Porque esta cosa sí me da Un poquito de ñañara Saludos al canal Hola ¿Cómo están chicos? Llegamos Vivos Vivos Hola, hola Buenas noches Síganme Es que me voy a ir a lo que hay en su canal Pues llegamos Y gracias aquí a la luz Fílmica Este, logramos llegar aquí Casi me rompo la más de 3, 4, no sé cuántas veces allá atrás No, no, no Estuvo muy bueno Qué genial Pero yo creo que paramos hoy el video Y ya nos vemos mañana Porque miren Hay algo de destroce Por allá Entonces eso no se graba Nos vemos Bye Me llegaron ante las bichas cosas de AliExpress Que la moto de Porque me la mandaron de Vallarta Como las cosas Sí, güey No Ay, güey, mi amor Está bien chido tu pantalón Entonces, ¿me lo prestas? Oye, ¿qué pasó ahí? Ya están armando aquí las casitas Estás haciendo un nudo aquí chungón El joven Nudo si llego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!